Y sabe hermano, así como está, yo le decía, cuando todas las cosas van bien, es fácil alabar a Dios. Pero cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles, cuando hay necesidad en mi hogar, cuando hay un problema en mi hogar, cuando hay falta de trabajo, ahí es difícil alabar a Dios. Pero el Hijo de Dios que se santifica, el Hijo de Dios que ora, el Hijo de Dios que está ahí, sabe que hace en medio de esa prueba, hace una fiesta. El Hijo de Dios que ora, hace una fiesta. Ese Hijo de Dios que está dedicado a Él, hace una fiesta y se no le hace. Hay un versículo en los Salmos que dice, me empujaste con violencia para que cayese, dice, pero Dios me ha sustentado. Sí, hay pruebas que estás pasando y no te permiten ver allá, pero ahí está Dios. Así lo cambió Dios, lo cambió por un alabanza Dios, ya no hay tristeza. ¡No hay mal. ¡Qu Jersey de Dios que ya. ¡Guemo! ¡Estás reducido! ¡Estás reducido! En ese momento cuando está difícil Ahí se pone Dios y ahí está Dios Y Dios te dice Dios es fiesto Ahí estoy yo Está escrito que tenga voto Cuando espalda con libertad Porque de allí saldré victorioso Mi lamento no me hace por danza Ya no hay princesa y solo alabanza Mi lamento no me hace por danza Ya no hay princesa Yo danzo, 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 danzo En el proceso Grito, 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 grito No moriré y doy vueltas Vueltas, 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 vueltas No me lo encuentro Y hay fiesta, 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 fiesta Vientas Aunque venga la enfermedad Dígale Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el acerto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la guerra no florezca Mientras viva te alabaré Y aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Y aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Y aunque la idea no florezca Mientras viva te alabaré 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 Grita de júbilo soy frito Y vueltas, vueltas vueltas, vueltas Y fiesta, fiesta gremita Levanta su mano La 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 la. Hay fiesta en la casa. Aleluya, Aleluya. Aleluya Hay fiesta en la casa de Dios Hermano, no es la casa de Dios Es un auditorio En la casa de Dios Usted es la casa de Dios Aleluya